que tal amigos buenas bienvenidos al canal aquí estamos en república dominicana hermano y aquí yo te quiero mostrar los productos que venden para driver tú sabes que allá tenemos un clima diferente y el clima de aquí otro entonces como aquí es más agresivo utilizamos otro tipo de placa para exterior entonces yo te la quiero mostrar aquí estoy con el colega el hermano de aquí del almacén de la tienda que quizás si me trabo en algunos productos él me va me va a destrabas y mira este país aquí lo que tenemos son la plancha está como le llaman estas son planchas de den glass y este tipo de plancha aquí llueve que da miedo aquí en cualquier momento hay una lluvia terrible entonces esta plancha de dengla ustedes saben allá no la tenemos ustedes pueden ver la característica de la plancha que son muy sólida la cuenta fibra de vidrio tiene una capa de fibra arriba tiene su capa de fibra y son bien bien parecida a la plancha este que utilizamos allá que utilicé con la que la que me llegaron de méxico se acuerdan son muy parecidas entonces aquí tenemos otra que el hombre aquí me dice que casi la misma calidad a ver si me puede explicar un poquito de estado diferencia porque las dos son exteriores las dos de la misma función lo único que hay está la vengla de mejor calidad que está ok hay una de mejor calidad y es esa de allá lo mismo que pasa allá con los con la plancha de fibrocemento que hay diferentes calidades porque ustedes saben que ya no utilizamos esta plancha en realidad no llegan para ellos son imposible verla ya no y bueno le quería mostrar este tipo de placa que utilizan aquí en realidad el clima aquí es así puede estar y en un momento que hay un diluvio mira eso si incluso para allá para la zona donde yo vivo también llovió pero ya tú sabes por ejemplo mira acá está esta plancha chetro ustedes saben que chetro es buena marca solo que para allá ya no está llegando la premium la ligera ese interior si o no es tan tal yo la usan para techo para techo cielo raso y todo lo demás es ligera ya ustedes la conocen me imagino amigos porque muchos países la venden solo que para allá ya no está llegando no está llegando mucho y bueno hay que ver también un detalle de una plancha que tienen ellos aquí que es esta que es bien interesante seguro no sé no es que te pueda decir con certeza pero hasta ahora yo he visto que para exterior es una de las mejores plantas porque cuando esté instalada mientras más coge algo más fuerte se puede más fuerte se pone miren amigos tiene como una fibra como una malla por dentro ajá y esa malla lo que hace que la proteja y la hace que fuera más fuerte ok es un material que parece como si fuera cemento como cemento hermanos miren esto esta plancha así que es la plancha que nosotros necesitamos allá miren su nombre como se llama usg duró es una plancha bien pesada tiene como malla a ambos lados miren es como la malla que utilizamos utilizamos para las uniones a veces y adentro el compuesto de adentro es como de cemento o sea allá tenemos una que es de fibrocemento que es parecida pero no trae malla la malla la fortalece claro es como sabes como cual como el play sin creo que aquí venden verdad aquí tienen verdad no tiene por el día que no llega pero tiene siendo parecidas también haciendo como un price en pero de 17 de 17 ya miren amigos esta de aquí es como el fibrocemento que tenemos allá pero aquí le dicen play sin pero el compuesto casi parecido casi pero ésta también resiste al exterior eso eso incluso lo entera como un piso como si fuera piso exactamente lo mismo que hicimos nosotros se acuerdan en el vídeo que hicimos un entrepiso utilizamos fibrocemento aquí le llaman place en ese está ahorita no tienen mucho stock pero quería mostrarla y bueno esta es la que el estado rock está maduro mira la misma duro fuera o que alguien está esta de aquí que le mostré aquí se ve que también tiene como como una bolitas adentro de es una plancha bien extraña la verdad pero interesante y cómo se corta esa plancha igual con cuchilla o yo la he cortado con cuchilla pero va a trabajo hacerlo da trabajo cortar eso mayormente usan una pulidora se corta al instante claro con amoladora con disco de cemento con una cuchilla tiene que dar varias varias veces y después quebra la acción pero la cuchilla al fin y al cabo pierde el filo claro claro es por el material lo mismo que pasa cuando cortamos el fibrocemento con cuchilla también y bueno de entre todas las planchas que veo me parece que estas son las más interesantes y la masilla que más que más venden aquí cuáles aquí aquí está el fin y si finish nosotros aquí tenemos una comunicación otro le decimos tapa morada tapa morada pero ya para cortar ok pero qué tal lo que vienen a comprar lo que la trabajan quieren esa siempre se la llevan realmente la que más se vendiera la profunda profunda ya pero luego la profunda tiene poco tiempo que llegó estaba ausente entonces ésta le cogió territorio o amigo miren de buena calidad también ya no ya ente como que ok 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 interesante mi amigo miren esta masilla yo no la había visto para ya no tenemos en alguna oportunidad me gustaría probarla para mostrarle a ustedes cómo sería dale dale en caso yo te necesite yo te doy una llamada voy a pasar el hielo para con cuidado ya gracias mi amigo por toda esa información chao nos vemos bueno amigos ya ustedes vieron el producto aquí lo que tenemos aquí en esta área ya de acá son los parantes allá nosotros decimos rieles aquí le dicen durmientes estos son los rieles más pequeños es casi lo mismo que tenemos allá aquí hay algo que cambia en los parantes que estoy viendo aquí de 30 y estos son parantes de 38 en calibre 45 traen un orificio ustedes saben que los parantes que tenemos allá no traen el orificio los de 38 lo que traen orificios son a partir de 64 es muy interesante y aquí podemos observar que el orificio que traen los parantes de 64 aquí es redondo muy muy interesante porque ahí entraría el tubo de la luz el tubo de pvc muy fácilmente en cambio el orificio que tienen los parantes que usamos nosotros son más grandes en cuanto a la perfilería es básicamente la misma para todo aquí la cosa más interesante son las planchas que utilizan ya que aquí el clima es muy agresivo amigos muy agresivo este producto de aquí el cementín se llama claro dime una cosa y este es el que se usa para darle el tratamiento a la plancha de a la dengla la de exteriores el empañete para nosotros es como el tarrajeo el tarrajeo ok y adicionalmente hay colocarle una malla a esas uniones o no directo nada mal en pañetan todo rinde bastante rinde ok gracias mi amigo déjame seguir viendo bueno amigo interesante este el moltero le dicen aquí esto vendría a ser lo que utilizamos nosotros allá en uno de los vídeos que hice para la plancha de exteriores de panel se acuerdan de panel rey la plancha de reglas que utilice un producto como cemento me parece que es este muy interesante y acá podemos ver la lana que utilizan aquí se nota que es una muy buena lana la verdad una muy buena lana para colocar en las divisiones de interiores y también utilizan el el tecnopole el mismo que utilizamos nosotros en algunas ocasiones este para aislar algunos ambientes utilizan también esto no yo nunca lo he usado acá tenemos la plancha que ya la conocemos allá canuf que es buena también yo no le he usado allá pero yo sé que allá también venden muy interesante es cuestión de probarla no y por acá tenemos una masilla que profunda misma que teníamos allá de tapa negra como bien dijo la persona que me atendió que hay de tapa negra y de tapa azul y la de tapa azul es la que más se vende eso debe ser que este compuesto es un poquito más complicado de de aplicar no ustedes saben que la gente siempre busca la facilidad de aplicar producto ok entonces muy interesante amigos los materiales que tenemos aquí de puro drywall en realidad aquí le decimos chisro y le llamamos chisro y por acá tenemos una plancha que me llama bastante la atención que voy a consultar a ver de qué es déjame preguntarle amigo esta plancha de aquí cuál es no tengo mucho conocimiento yo sé que el nombre es firework 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 y esa es para interior o exterior para interior material que te fija porque como un cartón que se dio con un cartón prensado esto parece como como la plancha de mdf que tenemos allá muy interesante pero sería cuestión de ver y probarla gracias amigo pero esta me llama bastante la atención si hay alguien ahí en el canal que la conoce o ha trabajado con ella la fiber rock le agradeceríamos nos deje ahí en los comentarios qué tal es esta plancha porque se ve muy interesante también hoy se ve que bien sólida bueno mi amigo yo creo que con esto más que suficiente más bien muchas gracias por darme toda esa información que me diste la verdad me sacó de mucha duda porque ustedes saben que yo tengo mucho conocimiento del tema pero aquí hay otro producto que yo no conozco y tengo que buscar a la gente que lo venden que son las personas que te pueden explicar como para qué sirven de la mejor forma ok nada mi hermano si tú quieres despedirte mandarle saludos a la gente mi nombre es claudio felix es un placer mi hermano ayudarle estamos aquí a la disposición muchas gracias mi hermano bueno voy a pasar al área de venta para hacer unas consultas y hay algo interesante se lo muestro bueno amigos aquí estoy adentro de la tienda y esto que estás viendo aquí son tipo rejillas son como registro pero ya vienen listo prácticamente para instalar es como una baldosa pero tiene tiene como un boldecito que es este mira tienen un bolde y esto es muy importante para para dejar un registro en la casa por ejemplo para acceder al tanque de agua y mucho y todo lo demás me parece muy bien porque a veces nosotros tenemos que improvisar con este tipo de registro ya que no tenemos allá en la venta que vengan así con todo con su perfil de ángulo todo y por eso decido mostrarlo me parece muy interesante porque esos registros también sirven para darle mantenimiento por ahí adentro al cielo raso a las instalaciones entonces es un producto muy bueno ya que allá prácticamente no tenemos ese tipo de registro y de la plancha de exterior que le estaba hablando aquí vemos la composición completa tenemos la plancha acá este es el compuesto que le ponen prácticamente este es como un aislamiento acústico también lleva la malla sobre la malla vemos que tiene un tipo de masilla aparece y sobre eso lleva como una textura un tipo textura muy interesante y muy interesante queda como una textura en realidad se ve bien bacán esto esto parece el tipo granito que utilizamos si hay alguien ahí en el canal que tiene conocimiento le agradeceremos no dejen los comentarios si ha trabajado con este tipo de producto no está bien interesante en esta sesión podemos ver también los productos ya prácticamente aplicado aquí podemos ver que tiene una malla de tiene tiene una plan tiene el parante tiene como un jefe adentro y sobre el jefe tiene como una malla señores miren tiene una malla de fierro la malla de fierro y recién viene como un revocado un tarrajeo eso está muy interesante porque todo está hecho sobre perfiles sobre perfiles miren tenemos un ángulo que allá no lo venden miren este ángulo este es un ángulo del mismo material del parante o del riel y ustedes saben que eso ya no lo venden en este ángulo me parece interesante porque con esto se puede hacer muchos tipos de diseños hay un esto me parece que es un tapacanto o algo así este es un perfil esquina para exteriores con curvas muy interesante muy interesante a este no lo había visto este acá no lo había visto este tampoco lo había visto este es un esquinero grande un esquinero grandísimo tiene como tres pulgadas más o menos si hay gente que lo ha visto lo ha trabajado por favor comenten su nombre y acá tenemos otro esquinero que me parece que para juntas para juntas muy interesante a si alguien sabe su nombre por favor déjenelo ahí en los comentarios y ya que podemos ver a detalle también una plancha que yo no había visto que es como un bloque tiene un voltecito acá miren y parece que ésta encaja adentro de ésta o sea la secuencia la continuación esa plancha yo no la he visto no sé cómo se llama si alguien sabe cómo se llaman esos bloques por favor déjenoslo ahí en los comentarios vemos que tiene un perfil un parante de drywall y la plancha tienen como son como baldosas muy interesante y bien sólida bien sólida y vemos que hay diferentes espesores por ejemplo este es de una medida tiene como una pulgada y este de aquí tiene pues un poco menos o me parece que se tiene una pulgada el otro tiene casi dos muy interesante este tipo de plancha si alguien la conoce por favor déjenoslo ahí en los comentarios en los comentarios y bueno parece que la plancha se llama super wall super wall resistente al fuego resistencia mecánica resistencia al agua aislamiento acústico y capacidad para carga muy buena la plancha muy interesante bueno amigo aquí me compré algunas cositas para también mostrarles el tornillo que usan es muy parecido lo que sí se ve que que es de muy buena calidad el tornillo el tornillo de estructura también se ve de muy buena calidad en realidad este tiene una roca más pequeña el de allá tiene como la rosca un poquito más grande y este clavo me pareció muy interesante por eso decidí comprarlo porque en realidad los clavos que venden allá no traen esta arandela esta pieza y vemos que este clavo aquí trae toda esta arandela que en realidad lo que va a hacer es que no se pase el clavo cuando disparemos muy bueno muy interesante amigos yo creo que ya deberían vender la verdad porque a veces nosotros disparamos y se va con todo el clavo y esto le daría como que más seguridad también al a la estructura no entonces está muy interesante la verdad por eso lo compré y bueno acá tenemos una tijera igual a las tijeras que usamos allá ya la vamos a usar allá en perú cuando lleguemos ahora y vamos a ver qué tal su funcionamiento y aproveche para comprarme estás está esta navaja es una navajita para cortes de plancha de yeso ahorita estoy afuera de la tienda en realidad muchas gracias por estar aquí conectado aquí en el canal nos estamos explorando y conociendo república dominicana ok yo espero que te haya gustado este vídeo tienes alguna duda déjamela y en la caja de comentarios no te pierdas el contenido que vamos a estar publicando más adelante te invito a que te suscribas al canal y nada nos vemos en el siguiente vídeo